Es imposible después de amarnos tanto Hoy digas que no quieres saber nada de mi Si tu sabes muy bien lo mucho que te quiero Que doy hasta mi vida por hacerte feliz Me has suplicado y mucho te he rogado Que si me dejas no se que va a hacer de mi Me has humillado todo lo que has querido Pero se que mas tarde te vas a arrepentir Yo no puedo obligarte a que me quieras Y si te vas esa es tu decisión Ya comprendí que a mi tu no me quieres Y si me amaste no fue de corazón Eres libre de amar a quien tu quieras Pero no te amarán como te amo yo Es imposible después de amarnos tanto Hoy digas que no quieres saber nada de mi Si tu sabes muy bien lo mucho que te quiero Te doy hasta mi vida por hacerte feliz Te he suplicado y mucho te he rogado Te doy hasta mi vida por hacerte feliz Que si me dejas no se que va a hacer de mi Me has humillado todo lo que has querido Pero se que más tarde te vas a arrepentir Yo no puedo obligarte a que me quieras Y si te vas esa es tu decisión Ya comprendí que a mi tu no me quieres Y si me amaste no fue de corazón Eres libre de amar a quien tu quieras Pero no te amarán como te amo yo